La historia de Mar del Plata Me encanta transmitir todo lo que tiene Mar del Plata, me encanta transmitir las cosas que me gustan, que quiero que otra gente conozca. El puerto se formó por inmigrantes y forman parte importante de la historia marplatense. Así que ese es mi lugar en Mar del Plata.